Dios les bendiga hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús y quiero invitar a todos los hermanos que se pongan de pie y le vamos a decir al Señor, quien como Él, Él es único, el Dios que nosotros tenemos me ha sanado a mí y yo sé que alguno que esté enfermo o que esté pasando por alguna dificultad, Dios puede hacer muchas cosas en su vida. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande en su amor Su majestad me consume y me cautiva su amor Cielo y tierra canta, saca tu recorso Cierre y cielo, Señor Elevo mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a apretar Bien como él Nada igual a su gloria y su poder Grande es su amor Su majestad me consume y me cautiva su voz Cielo y tierra cantan la luz de tu amor Cielo que sea su amor Elevó mi alma en adoración Su gloria llena el universo Y su mirada es como estruendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar Cielo como él Cielo como él ¿Cuántos creen que su amor es incomparable? Cielo como él Cielo como él ¿Quién como él? ¿Quién como él? Nada se compara a ti, Señor ¿Quién como él? ¿Quién como él? Su gloria llena el universo Y su mirada es como estuendo que hace temblar Su voz es como dulce viento Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Con tu palabra vuelve a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!